Hola, buenos días, buenos días, miren aquí mi gente trabajadora, ya están almorzando porque hoy es día de la severnaleada, gracias a Dios se llegó el día de darle severnal a nuestra siembrita, aquí la gente ya, mis trabajadores ya están trabajando con el jefe de jefes, mi viejito, mi esposo, ya están aquí preparándose con el almuerzo para empezar con la severnaleada, miren qué bonito, les voy a grabar la milpita, esta no es mía, pero está bien bonita, miren, miren, el burrito está hasta allá comiendo mi burrita, allá está comiendo mi burrita, allá, y aquí miren las milpas, qué bonitas están, la siembra, este es de un muchacho que nos pidió prestado el terreno para sembrar, y aquí está su milpa, miren qué bonita está, está hermosa, su siembra de este muchacho, las milpas bien grandes, aquí como que le comió el gusano, pero pues, ahí van, ahí van, ahí van, las guías de la calabaza están creciendo, en la ollita roja hay más, Mariano, si alguien quiere, está colgada, miren aquí, qué bonito se ve la siembra, allá está la otra, por allá del otro lado, así es que ya estamos una vez más en el campo, esta es de nosotros, es la que nosotros sembramos, sembramos mucho después, y apenas se le va a darse bernal, echarle la tierrita, quitarle ese jehuitito, gracias a Dios no está tan feo, como en otras partes, que luego a veces está más fea la siembrita, aquí bendito sea Dios, no, miren, está más o menos, ah no, mi burrita está aquí, entonces la de allá es la del muchacho, mi burrita está comiendo de este lado, miren, 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 mi siembra, me da mucho gusto, no vine cuando la sembraron, porque no pude venir, por eso es que no grabé cuando se sembró, lamentablemente no pude estar aquí, pero hoy en la ceberna aliada, no se me escapa, y aquí estoy, para, miren, ahorita ya les traje sus almuerzos, ya están almorzando, y ya después, al ratito, la comida, y tengo que estar, miren, ay, qué bonita se ve su siembra del muchacho, esas de él, donde está la guía de calabaza para allá, es del muchacho que nos pidió el terreno, donde está la guía de calabazas para allá, es de este muchacho, ay, qué bonita, me gusta cómo va, miren la de allá, esa de allá está más bonita todavía, miren, miren, esa, está hermosa, grande, ya están las milpitas, mmm, luego se ve cuando le viene la tierrita, y ya, para acá, para acá ya es de nosotros, aquí está mi frijolito blanco, miren, estas son unas plantitas de frijol blanco, a ver cuánto Dios me da, en parte nació, en parte no, en parte no nació, le voy a poner unas milpitas, en parte donde no nació, le voy a poner unas maíces, a ver si todavía da después, ahorita que estoy acá, voy a resembrar donde no nació el frijolito, le voy a poner maíz, a ver si como mis últimos elotes, y aquí es otra de nosotros, miren, también está bien bonita, esta es de nosotros, está junto con el frijolito blanco, ese es el frijol, y aquí está la milpa, qué bonita se ve, aquí están otras matitas de frijol, aprovechando el espacio, ay, es que aquí se ve que no nació, y mi esposo le roce, pero con el frijol, por eso, sí, y ahora yo voy a hacer lo mismo, voy a echar maíz donde no nació, a ver si después nos dan los últimos gelatitos, y sí, miren, qué bonito es el campo, pero sí, pues es cansado, trabajarlo, el trabajo del campo es cansado, muy cansado, pero lo tenemos que hacer, porque solamente de esa forma podemos comer elotitos, podemos comer frijol, podemos comer sandía, melón, creo mi esposo hoy no ha hecho el melón y la sandía, se le olvidó, no sé, porque a él le encanta sembrar melón con sandía, y hoy creo como que se le pasó, mi esposo no lo hizo, porque él es el que siempre siembra el melón y la sandía, y no, no lo hizo, creo que se le olvidó, así es que este año voy a tener que comprar melón y sandía, no voy a cosechar nada, vamos a ver por acá, ahí le colgamos eso, porque los animalitos estaban sacando lo que sembraba a uno, lo venían a sacar, y creo, miren y nació, al final lo sacaron todo, no nació, porque casi ni se ve, sí, lo sacaron porque, no hay, casi no se ve que haya nacido, pues voy a tener que sembrar maicito, aprovechando que ya está limpio, ni porque se puso la, esa, para que se fueran, no le hicieron caso, lo sacaron la semillita, porque miren, casi no hay nada aquí, ay, canijos, animalitos, eso es lo que es, lo que nos hacen, la maldad, porque también quieren comer, y se sacan las semillas que uno siembra, aquí, aquí sí tiene jehuite, ahí esa partecita, sí tiene, sí tiene, pero es la orilla, nomás, es esa orillita, la mayor parte está, casi limpio, sí tiene, pero no, no a la comparación de otros lados, que yo veo que tiene mucho, aquí sí tiene, no puedo decir que no, el jehuite, pero al lado de otros lugares, que he visto que tienen bastante, y largo, aquí sí, no digo no, hasta allá sí hay, miren, hasta allá también hay, hasta allá tiene, mucho jehuite, aquí se ve que mi esposo anduvo arrancando, donde estaba más feo, pero por eso se trajo la gente, para que nos ayuden a limpiar, porque a veces uno solo no lo puede hacer, porque, no pues uno solito no, no es lo mismo, ya con ayuda ya es diferente, tuvimos que buscar quien nos ayude, pagarles para que nos ayuden con el trabajo, porque si no, solos no podemos, no acabamos, nos atrasamos más solitos, aquí estaba el frijol negro, a ver si da, unas plantitas de frijol, a ver si da, ajá, miren aquí sí tiene, miren, miren, esto miren, esto se lo tiene que quitar, porque la milpita, tiene que quedar bien limpia, bien limpia, tiene que quedar, y se trozó, cuando se troza, vuelve a nacer otra vez, tiene que arrancarse la raíz, y si no sale la raíz, vuelve a crecer otra vez, el retoñar, este jehuitito, tan feo, que no vamos a dejar, que esté aquí, vamos a limpiar nuestra siembra, pues este, es andar en el campo, en el campo, en el campo, venir a respirar un aire puro, 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 bonito, pero quitar esto, es cansado, porque, y se tiene que arrancar, porque si no, se que troza, ahí se queda, la raíz se queda, y, vuelve a brotar, el jehuitito, mira, aquí ya lo trocé, no se arrancó, tiene que arrancarse, así, así se muere, así sí, porque si no mal, lo trozamos, no, eso se queda ahí, vuelve a brotar, otra vez, con la lluvia, rapidito crece, este jehuitito, rapidito crece, miren, como quedan las manos, trabajando en el campo, hoy, este es un trabajo de campo, se ensucia uno, se cansa uno, por andar quitando esto, pero, ¿qué tal cuando ya, cuando ya hay el fruto del trabajo, los elotitos, el frijol, la calabaza, lo que uno echa ahí, de maicito, de semilla, miren, puro lodo, ya, les mostré, cómo se trabaja, pero es cansado, si es cansado, eso sí se los digo, duele la cintura, al andarse doblando aquí, ya lo trocé, eso ya va a crecer, ahí, pero hoy no voy a andar aquí, nomás les di una mostradita, porque yo me toca, hacer la comida, para que coma la gente, entonces, ya por lo menos, les vine a grabar un poquito, de nuestro trabajo acá, más bien, vamos a ver qué, qué es lo que Dios nos da, de esta siembrita, que echamos aquí, no es grande, no es mucho, pero con esto tenemos, cuando Dios nos quiere dar, nos da mucho, cuando no, pues no, vamos a ver qué, y esperar las bendiciones de Dios, porque todo eso depende de, de las bendiciones de Dios, que llegue la lluvia, que no haga falta la lluvia, para que nuestra siembrita vaya bien, vaya bonita, ok, mi gente, ustedes trabajando allá, porque todo es trabajo, todo es trabajo, nada llega de bonito en la casa, todo es a base de trabajo, que Dios me los cuide, que Dios me los bendiga a ustedes allá, ok, bendiciones, bendiciones, hasta donde se encuentren, toda mi gente trabajadora, porque, la gente que está allá, es porque se fue a trabajar, no a dormir, sino a trabajar, entonces, Dios me los cuide, Dios me los bendiga a todos, ya les grabé un poquito, de mi, de mi siembra, yo les grabé algo, de acá, de la siembrita, que tenemos acá, de este lado, se ve hermoso, ahorita está medio nublado, yo no sé si quedará llover, ojalá y no, que nos deje trabajar, y que llueva más tarde, eso digo yo, no sé que tendrá, planeado Dios, para este día, y si Dios dice que va a llover, pues también que llueva, para trabajar habrá otro día, ok, lo principal es que, nuestra siembra, no le haga falta la lluvia, porque es muy necesario, para que tengamos buena cosecha, las bendiciones de Dios, con la lluvia, bueno, hasta aquí les dejo el video, de este día, más tardecito, les grabo un poquito más, ahorita, ahorita por lo pronto, ya les grabé, este pedacito de video, ojalá y que les guste, ojalá y le pongan like, ojalá y que si lo puedan poner, gracias, para los que pongan el like, gracias, 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 y los que no estén suscritos en mi canal, suscríbanse, para que puedan ver los videos, siempre que yo suba un video, suscríbanse, para los que no están suscritos, bueno, Dios los cuide, Dios los llene de bendiciones, a todos ustedes, para donde se encuentren, bye, 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 adiós, adiós, adiós,